Música En Urrao hay un lugar que coloquialmente se conoce como chatarrería y lleva más de 10 años en el territorio. Una ECA, Estación de Clasificación y Almacenamiento, llamada Eco Urrao, que busca aprovechar todo el material reciclable al máximo. Buscamos es que dejemos de generar nuevos residuos y comencemos a aprovechar los que ya están generados. Hay una cantidad gigante de residuos, pero lo que más generan las casas tiene que ser la pasta, el cartón, el archivo. Hago una claridad, el cartón que no esté contaminado, que no sea con químicos, que no tenga aceites ni nada por el estilo, sino que sea lo más limpio posible, igual que el archivo. Son los que usualmente más sacan la casa. Y también está la chatarra, que son todos esos enseres que nosotros dejamos por ahí y que regalamos a cualquier persona o tiramos a la calle y generan contaminación, pero que se les puede hacer un reproceso y volver a lanzar a la cadena de aprovechamiento. Eco Urrao, junto con Recircular, han buscado estrategias para formar y crear mayor conciencia ambiental, lo que trae como consecuencias un mejor impacto a la naturaleza a través de esta labor. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Fortalecer la labor del reciclador. ¿Con qué sentido? Con que los recicladores mejoren su capacidad de captación y enseñen a la comunidad cómo es separar, cómo es aprovechar. No todos los materiales se pueden aprovechar. Lo que buscamos es concientizar a la comunidad a través de los recicladores. Y a los recicladores les enseñamos también, con un proceso de formación que tenemos, qué materiales son los mejores para aprovechar. ¿Cómo hacer que los residuos reutilizables del hogar y comunidad lleguen a Eco Urrao? Estamos ubicados en el municipio de Urrao, sector La Quebradita. El número es 312-829-2497. Preguntan por Frankie y es la persona que va a hacer el recorrido y que se va a encargar de ayudarles a ustedes con el transporte del material. Si bien se cree que una simple basura no hace la diferencia, las cifras dicen lo contrario. Colombia ha venido incrementando su población y con ello su generación de basura y residuos sólidos, de los cuales para el 2019 solo se alcanzaba a reciclar el 11,82%, por lo que unirse a este tipo de estrategias, que si bien son sustento para quienes se dedican a esta labor, también es una forma de aportar el granito de arena para cuidar el planeta.